Los girasoles ciegos de José Luis Cuerda, Sangre de Mayo de Garci y Siete Mesas de Villar Francés de Gracia Queregeta son las finalistas para representar a España como mejor película extranjera en la 81 edición de los Oscars de Hollywood. Se aleja, la veo irse, mueve las caderas. Tres dramas. Uno nos cuenta una historia de represión, obsesión y amor imposible durante la dura posguerra española. Donde pone María Soriano, viuda. ¿Lo ves? Tiene leche de nueve meses. Otro nos recrea el levantamiento histórico de las tropas españolas ante los soldados franceses. Y por último... Este negocio ha alimentado una familia entera. Eso era antes. ¿Podríamos conseguir que funcionara? ¿Quién es? Tú y yo. El que nos acerca a la historia de dos mujeres que tienen que recomenzar sus vidas obligadas a entenderse con un salón de billares y la muerte de un ser querido como excusa. La elección de esta terna de la que solo un filme será el elegido en segunda ronda no ha constituido una gran sorpresa ya que las tres producciones figuraban entre las favoritas de esta edición, marcada por un cine que no ha logrado grandes éxitos y con pocos nombres de cineastas consagrados frente a un gran número de óperas primas.